Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy damos gracias a Dios por un día más de vida, porque su misericordia son nuevas cada mañana. Oramos para que sea el Espíritu Santo hablando en esta mañana y callando mi voz y poder escuchar su palabra que es de bendición. Hoy vamos a Salmo 50 y leeremos en autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de Dios es Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Deción, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a los pueblos. Juntad, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Oye pueblo mío y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabridos de tus apriscos porque mí es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabridos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero Dios le dice al perverso ¿con qué derecho citas mis enseñanzas y hablas de mi pacto? Si te molesta cuando te corrijo y no prestas atención a mis palabras. Hace amistad con ladrones y te juntas con los que cometen adulterio. Siempre estás diciendo mentiras engañando a la gente y haciendo el mal. Hablas mal hasta de tus propios hermanos. Calumnias al hijo de tu misma mamá. Hiciste todo esto y yo no dije nada. Entonces pensaste que yo era como tú pero te voy a reprender y te acusaré cara a cara. Entiéndanlo bien. Ustedes que se olvidan de Dios no sea que los que haga no sea que los haga pedazos y no haya quien los salve. El que hace una ofrenda de agradecimiento me honra. Pero el que vive según mis enseñanzas le daré la salvación. Amén. Vemos como el Señor a través de esta palabra nos está diciendo que debemos buscarle pero buscarle de corazón con un corazón arrepentido, con un corazón agradecido. Que cuando busquemos y estemos en angustia debemos buscarle debemos entregarle todo a él. Porque él hizo un pacto con nosotros y no no ahora sino desde antes. Él le dijo a sus profetas que nosotros seríamos bendecidos. Dice su palabra en el antiguo testamento dice y bendeciré a todas las familias de la tierra. Y nosotros somos bendecidos. Él hizo un pacto pero a veces creemos que nosotros tenemos que hacer sacrificios o tenemos que hacer obras para que el Señor nos mire, para que el Señor nos perdone, para que el Señor nos sane. Y no se trata de obras, se trata de nuestro corazón, de lo que somos para con Dios, del testimonio. ¿Qué es lo que nosotros entregamos para el Señor? Esos holocaustos, esos sacrificios. Él no necesita nada de eso. Que la gente necesita ver a Cristo a través de nosotros por medio de las obras es diferente a lo que nosotros somos en el Señor. Es preocupante cuando el Señor habla aquí que con quién nos estamos juntando. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y es ver cómo Él habla de que de nuestros labios salen calumnias, de nuestros labios salen las mentiras, de nuestros labios salen las cosas que no le agradan al Señor. Sus mandamientos dicen no mentir. Dicen no mentirás, no robarás, no adulterarás, no pe... no... 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 tú debes honrarme. Honrar a Padre y a Madre. Y ese pacto, ese pacto de honrar a Padre y a Madre es perfecto porque dice... y tendrás largura de años. O sea, vivirás mucho tiempo. Dios sabe, Dios sabe, conoce nuestros corazones y Él quiere que cada uno de nosotros andemos bien, que caminemos en la obediencia, que caminemos en rectitud. Quizás no seamos perfectos. Quizás nos equivoquemos porque somos seres humanos, somos hechos de carne. Pero dice el Señor en su palabra, someteos a Dios, resistir al diablo y el vida de vosotros. Solamente estando sometidos con el Señor, buscándolo día y noche, leyendo su palabra, llunando, orando, adorándole que de nuestras bocas salga alabanza al Señor. Eso hará que nosotros seamos fortalecidos. No que nos creamos firmes porque podemos caernos. Pero que Él sea ayudándonos a crecer. Que Él sea ayudándonos a tener esa fortaleza. Él solamente quiere que haya en nosotros agradecimiento. Que haya en nosotros una ofrenda de amor para con Él. Y lo honraremos. Y que sigamos según sus enseñanzas para darnos salvación. Que en nosotros haya alabanza. Que en nosotros haya bendiciones para los demás. Que aún cuando sintamos que el enemigo viene a apoderarse de muchas de nuestras cosas. Siempre seamos agradecidos porque algo el Señor está haciendo. Que no haya en nuestros labios la quejabranza, sino la alabanza. Alabemos al Señor en todo tiempo, en todo lugar. Meditemos en su palabra, busquemos su rostro. Porque en Él vemos la victoria. En Él estaremos más que vencedores. Solo en Él. Gracias Padre por tu palabra. Ayúdanos Señor a ser fortalecidos en ti. Ayúdanos Señor a no desviarnos ni izquierda ni derecha. Ayúdanos Señor a que de mi boca sea carbón encendido en nuestros labios. Y haya alabanza para agradecerte Señor. De lo bueno y de lo no tan bueno. Porque sabemos que de todo Señor hemos aprendido. Gracias Señor porque en este momento nos cruzamos en tu presencia. Quita de nosotros todo lo que no viene de ti. Todo dolor, toda amargura, toda tristeza. Toda tristeza Señor porque tú eres el que trae el gozo. Tú eres Señor el que nos da la victoria en el nombre precioso de Jesús. Gracias Señor te damos. Amén y Amén. Dios les bendiga. Que tengan un feliz y bendecido día. Amén.